El Pueblo de la Cámara Están trabajando en Silent Assassin, está medio plano Ahí hay un pozo lindo Ahí los señores están todos con Peque Reyes A mí se me olvidó ver Peque Reyes Así que estoy con señuelos Pero a ver si se clava luego un lenguadito bonito Tengo un lenguadito Se ve Sonando hacia acá Ay no, una corvinita Ya, la vamos a liberar de inmediato Corvinita Vamos a Sockberg Chico, se va de vuelta Para que siga creciendo Nos vemos de vuelta en la temporada Ya, ahí recuperó Recuperó y se fue ¿Ves chicos? Estábamos lanzando con Sailor Nassar Pero el pozo está medio profundo Ya lanzamos con Mirame No pasó nada Estaba pensando en este En el Spinbiz O quizás cambiar a un Sailor Nassar De un color más llamativo Que es el detalle Veamos que tenemos al otro lado Con este ya lanzamos en un inicio Uno dio mucho resultado Un duo Con este también Un full pink Una Luli De Surinoya Pero da un poco de resultado Enseñó lo chino Vamos a lanzar con algo Que profundice Yo creo que le vamos a meter Un megabass O este es Surinoya Que me regalaron ayer Lo vamos a probar Para respetar Ahí tengo la otra Luli De megabass Y al último realis Ya chicos No he ido más con los lenguados Estábamos lanzando con el Sailor Nassar A ver si logramos intentar uno Pero yo creo que el video Queda hasta acá Por lo menos O sea Salió una colquina No fue la idea alfabet Haberla clavado Pero se devolvió como correspondió Y se devolvió bien Así que eso Nos vemos en el próximo video Y que tengamos Buena vez acá